¡Hasta la próxima! Un buen cubano Que una historia de amor Lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo debe haber viente para ordinar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo debe haber viente para olvidar Cuando bailará el puerto Siempre se asoma Esperando el mensaje de una paloma El mar dice a los vientos Los marineros Porque echaron las velas De sus veleros Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo debe haber viente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo debe haber viente para olvidar Hoy me quiero emborrachado Necesito ser amado Para olvidar un pasado Para olvidar un pasado Que no lo puedo olvidar Si yo pudiera cantar Pero las penas de Cuba, 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 Cuba Pero las penas se me ahogan La recuerdo a todas horas Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba Cuba, Cuba Solo debe haber viente para olvidar Que no lo puedo olvidar No se lo voy a olvidar No se lo voy a olvidar